Aún recuerdo aquella noche de camino champán Estaba en tu mirada, buscando algo más Tu jugada me ha buscado, también voy a apostar Plena de corazones, no has vuelto a ganar ¿Dónde estás? Venga pa' mí Acabado por tu beso, prisionero de tu amor La trampa se ha cerrado, no quiero escapar No hay descarte en este juego y no llevo ninguna Plena de corazones, no has vuelto a ganar Esta noche, nena, volveré a jugar Plena de corazones, no has vuelto a ganar Esta noche, nena, volveré a jugar Plena de corazones, no has vuelto a ganar Acabado por tus besos, prisionero de tu amor La trampa se ha cerrado, no quiero escapar No hay descarte en este juego y no llevo ninguna Plena de corazones, no has vuelto a ganar Plena de corazones, no has vuelto a ganar Plena de corazones, no has vuelto a ganar Y nadie lo de vosotros, no, 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 no